hola a todos aquí la parte 3 de battlefield 1 y bueno cada vez que yo grabé va a estar en pausa automáticamente así que voy a empezar desde la pausa y bueno lo dejamos exactamente acá antes de empezar de esta partida hice unos ajustes verdad especialmente el tema de la jugabilidad ya que la sensibilidad del movimiento era un poco lenta lo subí y lo tenían 20% ahora lo subí en 30 veamos cómo va con esto así que va mal subir un poco más y bueno y nada más que son la música y el efecto y todo el tema de sonido deje tal cual como está o sea tanto de cien y bueno no sé si este juego tendré tanto contenido de cero por ejemplo el battlefield 1 battlefield 4 mejor dicho no me han llegado tanto contenido de cero solamente uno nomás sí señor y bueno era eso vale vale son los mismos botones ya vale tengo que avanzar hacia adelante esto es un arma que usa en alemán o no no recuerdo el nombre pero es muy popular el alma tengo entendido que esa arma lo han usado desde la primera guerra mundial no de la segunda guerra mundial pista espero campamento de tal enemigo identifica amenazas por tanto inicio de combate tu trabajo será que ves siga operativa vale hay que intentar que no lo destruyan se pueden destruir ya que tienen tanque acá brindado o sea en artillería tienen con cual pego vale fk you ay no me vieron al tiro ay dios partimos mal partimos mal partimos mal con esta Oh, le di a la cabeza Vale, puedo recoger alma Sería bueno cambiarla ¿Y esto? Granada de palo Se puede usar granada para animar grupos cerrados de enemigos o enemigos solo a cubiertos Oh, muy útil Mantener para recoger mazos de trinchera Genial ¿Cómo la cambio? Ahí está, con la flecha de izquierda Bien ¿Y esta? Model Veamos Una escopeta Vale, vale, espera un segundo Diramitas Que bien Se va a destruir las trincheras Perfecto Pita, destruye vehículos, enemigos alinizados Vale, entiendo para que sirve eso En el minimapa parece En el minimapa parece Las almas guardadas Esto es un arma alemán Se ve increíble Llevámosla Sigo adelante Tengo que hacerlo con más cuidado En el sigilo yo soy malísimo Vale, ¿Dónde? ¿Dónde hay que ir ahora? Ese ya lo tengo parece Puede haber problemas adelante Ve a explorar y avísanos si todo está bien Te ayudaremos si oímos problemas ¿Y por qué no lo hicieron antes? Vale, aquí hay que ir Está completamente nublado Tengo algo de ventaja Pero tengo que aprovecharlo Vale ¿No se puede marcarlo? Pista Los soldados de Tetan son marcados Permanentemente en la pantalla Esto lo hace fácil de evitar Eliminar Bien No veo a nadie más Vale, la sensibilidad De movimiento está muy bien Así que lo dejo en Fuck Me había detectado No alcancé a hacer ruido Uh, papá Qué buen arma No, no puedo cambiar la obra Bueno, no importa Perfecto Perfecto ¿Qué hay acá? Granada de palos Ya tengo ya Hmm, qué arma esta? Automática Hmm Está buena igual esta arma No la llevo Mira Un arma silenciadora Perfecto Pero tiene 10 balas nomás Bien Me hace muy útil Para el sigilo Vale, hay que ir por allá Vámonos Tranquilito Vale, no veo a nadie Vale Vale Está mirando hacia acá Hace mucho ruido Hace mucho ruido igual Aquí no veo a nadie El mapa no ayuda mucho Porque no es una flecha Donde te te indican Donde está Sino Es otra figura Uh, papá Qué buena arma esta Este jugador dice Que las minas son Medias extrañas Difíciles de usarlo Pero No tanto Como uno se imagina Está viendo el cadáver Este tipo Este tipo está Alerta No está nada Oh, fuck Vale Sorry Puedo hacerlo mal Pero bueno Es más divertido con acción Este juego Hay más Hay más Hay más Qué buena esta arma Dios ¿Dónde me paró? ¿Dónde me paró? Estos animales y sus armas Perfecto Perfecto Se recupera solo Uff Cómo cambia de alma, eh El alma Cara a cara Esta arma Le hace más daño Yo creo Con cualquier arma De traerlo Mata al tiro Pero de frente Yo creo Que le hace más daño Ya que anda con clavos Má encima Le hace mucho más daño Lo atraviesa Vale Le cogí más munición Esa arma no Ahí está Es una silenciadora Ah no Es otra arma Son el que El alma De este juego Bien No hay No hay colección O algo así Vámonos Hoy me queda una bala En serio No No me deja Recargar Vale Nos trajiste hasta aquí Eduardo Necesito que sigas así Hasta que salgamos De este bosque Bien Esta tanquera De lo nuestro Parece Pero habían Trincheras Y lo destruyeron Vio uno Vale Perfecto Hay dos ahí No hay uno Está hablando Solo este No Acá hay uno Cierto Carajo Men Acá hay uno Hace malo Oh no No lo vi Que estaba Detrás mío Daniel Edwards Tiene 23 Tiene mi edad Este o no Soy malo En matemáticas Estás calculando Cuanto edad Tiene Parece que tiene 23 Es muy joven Tiene mi edad De hecho Vale Ahora si Si señor Ahora si lo haré bien Eso creo Recargar Entiendo Por que no me deja Vale No No tiene más bala Básicamente Las de abajo Son La granada Carajo Tengo que ser más paciente Lo hago muy rápido Por eso No me sale bien Sorry Por hacerlo mal Pero bueno Creo que este juego Me ha entretenido Que haya acción Que haya en sigilo Jodete Me pillaron Me pillaron No, 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 no Vale Queremos Sigue de fondo Te advierte Un poco Quiero usar Quiero usar Lo que hace acá Bien Hace mucho ruido Bien Hace mucho ruido No, no 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 Tengo miedo De que falle Me queda una bala Vamos Confío en ti Diego Carajo Falle Me tenía fe Me moví un poco Ahí la caí Voy a cambiarlo Están todos juntos Están en alerta Porque parece que todos se quedan quietos Pero cuando están en alerta Ya se mueven Ya Ay no, 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 no Viene para acá Viene para acá Vale Están todas acá Yo creo Vale Mira están juntos Pero es que hijo de puta Quería que estaba solo Me van a pillar de nuevo Lo veo venir Pero voy a intentar Voy a intentar matar A lo que pueda Vi el cadáver No viste nada No viste nada De entremedio De los soldados Intento acercarme a uno Que esté solo Pero se me alejan Y después se reúnen Jódete Parece que me vieron Parece que me vieron No Tiene silenciadora No Vale que lo cambié El tiro Yo creo que estos juegos De hecho Te más recomendable Usar Llevar un arma Grande como esta Un arma de salto Por ejemplo Y un arma pequeña Como la pistola ¿Por qué? Por tema de la recarga Dice que la pistola Recarga mucho más rápido Que un Que un Otra arma Lo digo Pero Lo digo Algo personal Nomás No No es por ser experto Perfecto Me quedan 5 Oh Este me ha a pillar, o no, uff, casi me equivoqué, esta arma parece como una mano o algo así, de ser potente, la cabeza, uff, acabo de meterle a tu compañero, vamos, cuando quede uno a dispararle, bien, la campaña gran parte de la partida es como de sigilo, carajo, hay que siempre que me pillar, uff, Bien Me quedan dos Perfecto, me queda uno Necesito su apoyo ahora Voy a matarlo con esta arma Perfecto Bien Sigamos adelante, señor Bien Me quedé peco Pronto deberíamos estar fuera de este maldito bosque Tenemos que cruzar este puente de aquí Y ya no deberíamos estar What? What? Fuck Vamos, 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 vamos Aguanten Carajo No Espera un segundo Aquí más Almas Voy a cambiar esta porque Me queda poca Hay un puesto de avanzada adelante Y por lo que parece Están esperando a vez Atraeremos su fuego Tú entra Y rodeanos por atrás Esta arma Esta arma Se ve buenísima Uy, esta Un Rift Y esta arma Me la quedo Me la quedo No sé por qué tiene A ver Es que no leí No leí bien Ah, es un blindado antivehículo O sea, un lanzagranada Básicamente Bien, bien Me la quedo Me la quedo sin duda Avancemos Y también me quedo con esta arma Oh, papá Vale Intento marcar a todos los que pueda Desde acá Se me está viendo de lejos Mira, oh Me vio, ¿no es cierto? Me vio de lejos el muy cabrón Bien Bien, más granada Esa es la dinamita Ok, esa arma no me la quedo ¿Dónde hay más? Están todas ya Ufff ¿Qué arma esta? Oh, como una ametralladora Me la quedo Mira, un tanque ahí Eso más pequeño Me van a perjudicar mucho si me pillan Bien Mira hacia acá No, me jodas No, lo había visto que se me está pillando No, no lo había visto Ya, filo, filo, filo Por acá, por acá ¿Está atacando el tanque? No, me está atacando a mí Eh Fuck, no puedo apuntar a parado Oh, no dispara Es que no ¿Qué tengo que hacer? Vale, lo destruyeron Entendido Vale, debe haber un ametrallador arriba, ¿no? No, no, no Necesito cambiarlo ¿Pues dónde vienen? Vale, aquí vienen, aquí vienen Vale, aquí vienen Aquí vienen, aquí vienen ¿Qué mando tú? ¿Qué eres tú? Carajo, maldita arma No me dejas usarlo No me dejas usarlo ¿Dónde está el maldito tanque? ¡Dios! Debo usar esto ¡Vamos! ¡Carga! ¡No! Lo destruyeron Sí Me demoré mucho Vale, tengo que usar eso nomás La otra arma no me deja usarlo No sé por qué Vamos Ah, empiezo todo ¿De no o no? Sí ¿O no? Pues parece que sí Sí Aquí cuando llegan los refuerzos Y llega el tanque después ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Esto hace mucho daño ¿Dónde está el otro? ¡Perfecto! Miren más ¿Por dónde? Perfecto Debe venir un tanque después, ¿o no? Pues sí Vamos, gira, gira, gira Va hacia el tanque Va Daña en la toca, vamos Viene otro para eso, ¿no? Vamos, una más ¿Por dónde? No Acabamos de destruirla Atácame a mí Vamos Lo estoy distrayendo Perfecto Uff Casi lo destruyeron de nuevo Regresa Blackpest Vámonos Impresionante, Eduard Vas a tener una medalla Mira como uno doy más y chao Y a perder de nuevo Pero lo salvé justo Pero lo salvé justo ¿Ves? ¿Todo el sentido? Tome un espíritu ¿Qué, Eduard ¿Qué? Señor, necesita nuevas bujías Tienes que revisar los pueblos que encuentres ¿Hay algo, hijo? ¿Lo tienes a la vista? Sí Sí, lo veo Y puedes ver a nuestros tanques Están nuestros tanques ahí Eduards Sí Pero ya no son de los nuestros Creo que En ese pueblo está lo que necesita ¿Ves? Ok Andando, Eduards Andando Suerte Ven para acá Ese tanque no irá a ningún lado Y él estará muerto por la mañana Estamos jodidos Pero entonces Abandonarás la misión y ya No lo entiendes Finch, Preacher Nosotros también Siempre estuvimos jodidos, hijo Si eso buscas, Magmanus ¡Largo! No me hables así He completado más misiones Que las veces que has tenido Una cena caliente Entonces vete, carajo Se acabó lo que estamos juntos en esto Bien Encuentra las piezas Haz que el tanque arranque No mueras Recupera la ouija de repuesto Pista La ouija de repuesto Quien necesita estar en la idea ocupada Más adelante Regula esa área Y decide como va a acercarse Acercarte Hay que hacer nuestra estrategia Nomás El juego no te ayuda mucho Y bueno Vamos a dejar esto hasta acá Realmente Esta misión también ha sido increíble Pero ha sido totalmente de sigilo El juego Pero Como vieron Lo he hecho muy muy mal Realmente eso Pero Como he dicho No El sigilo no es lo mío Siempre intento hacer lo mejor posible La tercera vez que fue el sigilo Lo hice bien Pero Igual Al final del caso Igual me pillaron Pero bueno Esperemos que La siguiente parte Lo haga bien Pero Pero esperemos Esperemos que Que salga todo bien Como uno Como uno piensa Así que Vamos a dejar esto hasta acá Espero que les guste el video Si es así Like favorito para más Batefi1 La campaña Seguime en las redes sociales Y lo veremos En el siguiente video Chao a todos